Y la Unidad Comunitaria de Salud de San Antonio Abad inició la atención durante fines de semana y días festivos en las áreas médicas y odontológicas. Las autoridades dijeron que fueron ampliadas las áreas de farmacia, bodegas a fin de mejorar la atención a los usuarios. Y este día estamos teniendo un día muy importante porque se están ampliando esos horarios para salud, esas atenciones que se van a venir brindando en el día a día y que se van a poder ampliar para los fines de semana. También se van a ampliar áreas de odontología, con lo cual definitivamente la población de la zona se va a ver beneficiada. Son más de la población que se atiende acá, son más de 20 mil personas las que tienen afluencia. Otros servicios incluidos en la atención de fines de semana son emergencias, consulta médica general, controles prenatales e infantiles, curaciones e inyecciones.